Bienvenida nuevamente a tu canal favorito mis queridas arañitas, acá tenemos el procedimiento que debemos hacer y se los recuerdo antes de comenzar nuestro video, unos pasos super sencillos, fácil y rápido. También recordarle de nuestro curso gratuito que ya ha comenzado para el 2022, ya comenzó las inscripciones. Los materiales que vamos a utilizar para esta hermosa y delicada pulsera son un hilo chino de 180 centímetros y pequeñas cuentas, miren que son unos balines como de número 4, son de color dorado. Así que vamos a unir las puntitas de esta forma para empezar a realizar nuestro diseño, listo, al otro extremo debemos cortar nuestro hilo a la mitad. Este bucle que tenemos acá debemos cortarlo a la mitad, listo, ya tenemos dos hilos. Muy bien, ahora vamos a quemar las puntas del lado a lado, primero esta porque es con la que vamos a trabajar y vamos a quemarla de estilo que quede un estilo hilo o aguja para que pueda entrar nuestro balín con mucha más facilidad y sin dificultad. Así que ya saben, aquí ya lo tenemos muy muy finito, vamos a cortar los hilos para que no se nos enrollen, solo las puntitas, listo. Ahora sí, podemos comenzar con nuestro diseño, miren, como ha quedado. Muy bien, ahora vamos a tomar un balín, este que tenemos acá. Y vamos a introducirlo para llevarlo a la mitad, pero la forma como lo vamos a introducir es un hilo hacia la derecha y un hilo hacia la izquierda. Así, como ves, uno entró de izquierda a derecha y uno de derecha a izquierda de esta forma como lo observaron. Lo llevamos a la mitad, unimos las puntas para observar que nuestro balín está en todo el medio. Así. Ahora vamos a trabajar de este lado, del lado derecho. Primero. Aquí tiene mi número de teléfono a las personas que están interesadas en el curso gratuito y aprender con nosotros. Ahora vamos a seguir. Si tenemos un balín, ahora vamos a ir en aumento. Vamos a colocar dos balines. Recuerden quemar las puntas para que entre con facilidad. Ya tenemos dos balines. Ahora vamos a introducir por el mismo agujerito del balín este hilo, pero de derecha a izquierda. Así, miren, por el mismo agujerito, pero al revés. Con mucho cuidado vamos a ir empujando el balín para que entre por los dos hilos. Ahora falta este que tenemos acá. Listo. Vamos a empujar. Listo. Ya tenemos los dos hilos dentro de los balines. Ahora vamos a alar de lado a lado para que estos balines lleguen hacia la parte final, hasta la parte de abajo. Vamos a alar los dos. Listo. Nos queda una forma triangular así. Muy bien. Ahora si ya tenemos dos balines, vamos a aumentar con tres balines. Así que ya colocamos acá los tres balines. Y el hilo nuevamente va a entrar de derecha a izquierda por el mismo agujerito de los balines. Es muy sencillo porque es unos procedimientos muy, muy fáciles. El medio será un solo balín y vamos aumentando dos hasta tres balines. Listo. Lo llevamos al final, halando de lado a lado para que quede bien centrado. Así. Miren cómo queda. Hermoso, ¿verdad? Así nos debe quedar. Ahora acá en la parte de arriba voy a utilizar un balín pero de los chiquiticos. De los más chiquiticos como este, del mismo color, para cerrar este lacito. Así que vamos también a unir nuestros hilos para introducir este balín chiquitico. Miren que lo introduje de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Apretamos muy bien todos los hilos para que este balín chiquitico quede bien, bien centrado. Así. Listo. Ahora el lado derecho ya está completo. Vamos con el lado izquierdo por este lado. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Recuerden que debemos quemar las puntas porque si no se nos hace mucho más difícil introducir los dos hilos dentro del mismo agujerito de nuestro balín. Así que los dos lados deben estar bien quemados y luego vamos a ir introduciendo. Ya tenemos un balín central. Ahora son dos y el hilo de derecha a izquierda va a entrar por el mismo agujerito. Así. Vamos a ir metiendo poco a poco. De esta forma vamos empujando hasta tener los dos hilos dentro de nuestros balines. Listo. Lo centramos, lo llevamos hacia el final bien centradito y aquí ya tenemos los dos. Ahora vamos con tres balines aumentando. Aquí ya tenemos los tres. Llevamos hacia abajo. Bien centradito y listo. Ya aparece nuestro hermoso lacito. Y para cerrar vamos a colocarle este balín chiquitico que tenemos aquí en la parte de abajo. Vamos a colocárselo acá en la parte de arriba. Este que está acá lo vamos a colocar en la parte de arriba. Listo. Miren como ha quedado nuestro hermoso lacito. Espectacular, ¿verdad? Y se ve súper delicado y hermoso. Ahora solo queda hacer el cierre. Ya esto depende de tu creatividad. Si quieres realizar un cierre llamativo, hermoso, es dependiendo de tu gusto. Yo lo haré un poco diferente. Yo voy a tomar unos balines. Y voy a colocar los dos hilos dentro de este balín. Miren, así. El balín que voy a tomar es bastante grande. Es un balín grande. Porque quiero introducir los cuatro hilos. Y con la misma técnica. De izquierda a derecha. Y estos son de derecha a izquierda. Recuerde que son dos hilos. Así que con mucho cuidado vamos a introducirlo. Igualmente deben quemar las puntas para que entre con mucha más facilidad. ¿Listo? Listo. Ya tenemos nuestro balín grande en todo el medio. Listo. Entonces de esta forma diferente he realizado el cierre de nuestra pulsera. Un balín donde podamos deslizar y apretar mucho más nuestra pulsera. En todas las puntitas voy a colocar un balín para que haga peso solo en las puntas. Observa como lo hago para que quede en las puntitas. ¡Suscríbete! 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 Listo. Ya tenemos terminada nuestra pulsera. Y como ves se desliza perfectamente de lado a lado para darle el tamaño que más queremos. Es práctica, fácil y muy, muy elegante. Así que, ¿qué esperas? ¡Manos a la obra! Me encantaría saber qué te pareció este diseño. Así que no olvides dejar en los comentarios tu opinión. Gracias por ver el video.